La Pinta A ver, cucharónpizo Yo quiero más bebida provincial de un lobo voy a hacerte a mi mujer Deja este es el Cucharón de tu cuacina Ay, la Pinta o Presura Vamos, vamos a ir con eso. Muy bien, hija, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Dime cómo te fue, cómo te fue en el pueblo. No, monsieur, está usted empapado. Por favor, me haciéndole el sillón del amo. Muy bien, gracias. ¡No! El sillón del amo. No, no lo que lo ha pasado en el castillo. Tintón, él es no mía. ¡Ay, Chantilla! ¡Buena! ¡Oh, ya está, ya está! ¿Y yo? ¿La señora Pox? ¿Habrá algo en la que la podamos complacer? Tengo un poco de hambre. Ya lo lleno. Tiene hambre, saquen los cubiertos y la vacila. Recuerden lo que el amo dijo. No importa, yo no dejaré con hambre a esta niña. Oh, está bien, está bien, denle agua y pan. Y vamos a brindar para elevar tu sal. Dimele a usted, si hay intención, comer bien es solución. Dimele a usted, nuestra bestia es hacer. Nadie se resigna a esta vida tan indigna. Dejé bien que quiero. ¡Buenca! ¡Buenca bestia! Gracias por salvar mi vida. De nada. ¡Buenca bestia! ¡Buenca bestia! ¡Buenca bestia! ¡Buenca bestia! Nunca voy a sentirme así por alguien. Si acá apareció Cuando nos tocamos Retornar Ser humano por fin otra vez Ser humano otra vez Solo humano otra vez De utensilio no voy a quedar Solo humano otra vez O humano otra vez Oye, no será eso soñar Me podré maquillar Mi figura Yo amaré, se llora de renacer Ser humano por fin otra vez Siempre existirá Como la verdad Ya lo dije yo ¿Quién se ha creído? No hables palabras ¿Quién es? Todavía no sabe quién soy yo Nadie le dice que no hagas todo Tienes razón Pecho ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Morís! Sí, vamos La tiene encerrada en el castillo ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¡A mesa! Vamos, no hay tiempo que perder Espera, espera, Morís Espera Espera ¿Quién tiene la bella encerrada? Vamos ¿Por qué está medio? Mi padre no está loco ¿No? ¿Y por qué se ha comportado como un lunático últimamente? ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Sí! No, no puede ¡No! A ver, Morís Querido amigo ¿Por qué no nos cuentas ¡Qué grande era esa bestia! Surge la ilusión Por favor Por favor No, no se puede ¡Suscríbete al canal!